El número de quejas por el reporte de fugas de agua potable en Ticimín va en aumento. La ciudadanía se encuentra preocupada ante esta situación debido a la tardanza del Departamento de Agua Potable en atender los desperfectos en el suministro del vital líquido. Al día se reportan varias fugas que han surgido por el deterioro de las calles y por las fallas en las redes de agua potable, según los ciudadanos, debido a que el departamento no les da mantenimiento y miles de litros de agua se desperdician y esto le resta presión a la red. Uno de los casos más recientes es el reportado por varios vecinos en la calle 49A por 34, cerca de la Capilla de Guadalupe, una calle principal donde a diario transitan miles de automovilistas y peatones. En este lugar, una fuga apareció hace aproximadamente seis días. Los vecinos ya realizaron el reporte correspondiente, sin embargo, hasta la fecha no le han dado solución. Piden a las autoridades correspondientes atender de manera oportuna los reportes de la ciudadanía. Con imágenes e información de Alejandro Ocho, Notivisión.